¡Suscríbete al canal! Bueno, creo que el desafío de hoy no va a ser muy complicado A ver, os explico En el desafío de hoy vamos a tener 10 minutos para construir un túnel secreto Y luego nos vamos a tener que esconder en él Y el que aguante más tiempo escondido es el que va a ganar ¿Lo habéis hecho? ¡Lo hicimos! ¡Terminamos! ¡Víctor, loco! Definitivamente el reto de hoy va a ser fácil En el día de hoy tenemos una cosa que le va a gustar mucho a Vítor porque es muy hack Pero como yo soy un dios, no le tengo a la edad Mira, tenemos esta mesa Es una mesa de carpintería, ¿vale? Con la cual podemos pillar cualquier bloque de Minecraft, ¿vale? Lo ponemos ahí Y fijaos que podemos hacer cualquier tipo de bloque, ¿vale? Formas de columnas Podemos hacer ventanas ¿Vale? Podemos hacer... Oye, no me lo toquéis que estoy carpinteando yo ¡No me toquéis! ¡Ah, vale! Eso sí que es común Por ejemplo... ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡He hecho una esfera! ¿Cuántas veces he visto una esfera rosa en Minecraft? ¿Y cuántas veces has visto dos bolas? Yo cada vez que miro debajo de mí ¡Quítate, quítate! No me toquen las pelotas ¡Oh, Dios mío! Bueno, pero para lo que he puesto este mod No es para hacer pelotas, ¿vale? Ni tocar las pelotas con ellas Es más que nada porque puedes hacer esquinas curvas, columnas y tal Y para qué sirve esto, Mike Tieno, 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 tieno Para tener caderas como las mías No, no, pregúntame, pregúntame, pregúntame ¿Para qué sirve, Mike? Para tener caderas como las mías No, esto le has repetido No, pues para hacer entradas chingonas ahí Mira, mira, mira qué cosas se puede hacer Mira, puedes hacer super agujeros, super hackers Y bueno, si te ocurre un poquito más Puedes hacer formas muy, muy interesantes Pues poniendo, yo qué sé, combinándolo con otras curvas Bloques normales Mira, mira, mira que acumula ¡Hala, Mike! Este agujero se parece al tuyo Sí Vale, ya tengo Vale, chicos Pues cada uno se mira a su zona, ¿vale? Y bueno, tenemos unos 10 minutos, ¿vale? Vamos a intentar poner 10 minutos En 10 minutos a ver que sois capaces de construir Recordad, tenéis que esconderos en vuestra construcción Así que hacerla enrevesada Hacer un buen bunker del cual me siento orgulloso Vale, vale, vale El tiempo empieza en 3, 2, 1 ¡Vamos! Bueno, voy a empezar haciendo una buena entrada Porque si no, no podríamos decir que es una cosa de dioses Como lo mío A ver, tiene que ser un bunker, ¿no? Sí, sí, lo más importante es que tiene que ser un bunker Entonces voy a ponerme por aquí la mesa, ¿vale? Y voy a hacerlo Yo voy a intentar hacerlo todo de diamante Porque como sabéis que me gusta mucho Voy a poner aquí el diamante Y voy a hacer esquinas Que yo tengo muchas esquinas de este tipo También quiero tener muchas esquinas Yo me he robado la bedrock, así que... ¡De bedrock! Oye, oye Se tiene que poder Se tiene que poder entrar al bunker Sin romper ningún bloque, ¿eh? Te digo Vale Vale, tenlo en cuenta Lo vamos a hacer aquí Una forma así Que esté bien Que sea así como muy redondita Y por aquí vamos a poner además Así esquinas curvas De tal forma que nos quede como... ¡No, soy super hacker! ¡No vas a querer lo que tengo! ¿Tú qué vas a hacer hacker? No interrumpas, no interrumpas Y no está bien ni cómo usar la mesa, seguro Ni la mesa, ni las herramientas Como muy fiel taladrador Que pica de tres en tres Como los dioses ¡Uh! A ver, a ver, lo que tú ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera que te conozco mi martillo, eh! ¡Que te dejo la cabeza al revés! Tenemos un martillo que gira a bloques Por cierto, que no he dicho Vale, a ver Voy a decorar un poquito más la entrada Quiero que sea como el pozo De los deseos Así que le voy a poner por aquí Unas columnas ¡Uy! Que tranquilo está todo de repente, ¿no? Ya no habláis Sí, hombre Porque estamos trabajando Yo estoy utilizando todo mi cerebro Trabajando El Raptor ¿Por qué me da que vas a hacer algo sorprendentemente? Estoy utilizando todo mi cerebro Para construir lo mejor construcción de todo Minecraft Sí, sí, sí Seguro, seguro Seguro que no estuvo ni atento Ya Vale, vale, vale Está aquí un rato Pero he conseguido aprender a hacer arcos Mira, ponemos por aquí este Luego aquí ponemos este arco Que coincide con el otro Y aquí cerramos el arco Ahí está Y ahora lo que me falta es Poner aquí curvitas Para que sea redondito también por arriba ¡Oh, oh, oh! Vale, vale Y aquí puedo poner esto Y así más o menos Aquí un tejadito Aquí otro ¡Uh! ¡No! Está quedando muy OP Muy OP Porque está más aquí Le voy a poner un poquito así De naturaleza Los rosalentes ¿Aún estás haciendo eso? Estoy todavía con la parte de fuera O sea, yo el túnel no lo he empezado ¡Uh! Yo ya casi tenía mi túnel, ¿eh? Y aquí es donde va la entrada secreta Yo también tengo una entrada secreta Nadie la puede ver ¡Qué asco! Que sí, que sí, que sí ¡Ah! A pesar que lo haces La entrada trasera No, que sí, que sí que tengo una entrada secreta A la madre ¡Guau! Pues mi entrada sí que es secreta, Raptor, ¿eh? Mucho más secreta que la tuya Porque no digo a saber cómo se... Bueno, en realidad es bastante evidente, ¿eh? A ver, no se pueden picar... No se pueden picar bloques, ¿eh? No se pueden picar bloques Pues fue eso Porque... Es... La verdad es que no ha quedado como yo quería Pero estoy satisfecho Bueno, me voy a poner con el interior del túnel Que tengo tiempo de subir ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¡Eh, eh! ¡Pero que este es mi túnel! ¡Esta es mi base! ¿Pero qué estás haciendo aquí? Afuera... ¡Oye, oye, oye! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Estamos en mi zona! ¡Estamos en medio de mi zona! ¡No puedes invadir mi zona! ¡Vete, vete, vete! ¡Lo partimos, lo partimos! ¡Ya, de aquí, de aquí, de aquí! Vale, pero de aquí Todo lo que haya por aquí es mío, ¿eh? ¡No puedes pasar! A ver, yo mi base... Mi plan de mi base... Voy a confiar, como soy un dios En no hacerla muy grande No pasarme de... Porque si no se me va a acabar el tiempo Y lo que voy a hacer es buscar un buen escondite Que aún no sé cómo me voy a esconder Por cierto Eso es verdad No lo hagáis demasiado grande Que si no... Eso es que lo está haciendo grande Está haciendo algo gigantesco, ¿verdad? Pues eso te has chocado con mi zona Bueno, bueno Bueno, bueno Yo estoy terminando ya el esqueleto de mi base, ¿vale? Y diréis, y diréis Pero Mike, ¿no es muy pequeña? No es muy pequeña ¡Ah, la madre! ¿Qué es eso, Mike? No, 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 no Es que yo no tengo complejos Porque lo que me falta de espacio Me sobra de... ¡Uy, sí! No, 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 no A ver, la verdad es que he querido hacer... Lo voy a hacer como muy de verdad de supervivencia Un búnker en plan chiquitín Voy a poner aquí una habitación Aquí una cocina Aquí un baño No va a caber nitrolinos Pero no pasa nada A ver, esto quiero hacerlo como que... Como que se vea pro Pero claro, para que se vea pro A ver, igual así parece como que hay más espacio ¿No? En vez de menos, así Así, sí, sí ¡Hola, hola, hola! Da un efecto muy chulo Va a ser como el búnker del trébol De cuatro hojas A ver, a ver Voy a verlo Oye, oye Es que yo te veo... Que no, que no No puedes pasar de tu zona, ¿eh? Vale Ya hablamos de eso Vale, y aquí, y aquí de hecho Para ganar espacio en las esquinas Lo que voy a hacer aquí Va a ser poner Eh... Estas medias ¡No! ¡Queda guapísimo! ¡Queda guap... ¡No! ¡Qué guapo queda! A ver, como aún no sé dónde me voy a esconder Voy a empezar a mueblar Y luego, pues seguro que se me ocurre algo De hecho Espera, tengo que hacer... ¡Ostras! ¿Y si hago un doble fondo? Es que a ver Quiero ocultar la entrada Porque siento que es muy fácil entrar ahora mismo Entonces Para que parezca que el pozo termina aquí Puedo poner aquí Esto Que nadie sospecharía que debajo Puede haber un búnker Y puedo Y puedo además poner Esto por aquí Así Y aquí hacer un mecanismo Con el cual ¡Oh! ¡Soy un genio! Vale, a ver Puedo poner aquí Unas barras de diamante Como de decoración Así Así Y así Como que son Yo que sé Para atar una cuerda con un cubo o algo Y entonces yo Que sé cómo entrar a mi base Si yo me pongo aquí Y abro esto ¡Oh! Solo yo soy el genio que sabe entrar Lo que no sé es cómo salir de mi base Oye ¿Puedo hacer una puerta a tu base Para salir de la mía, Víctor? No sé salir de mi base Hombre, habría que negociarlo Hombre, sí, sí ¿Por dónde se entra tu base? ¡Cállate! No, no, no Vale, vale Cambio de idea No, no, no Venga, vamos con la habitación La habitación va a estar Aquí A ver Esto, claro No puedo No me caben los muebles Por culpa de las esquinas Vale, así 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 está bien ¡Oh! Me encanta ¡Hala! Queda como súper empotrado el armario Así, 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 así No, no, no Parece tontería Pero voy a aprovechar el espacio Que flipas, ¿eh? Hola Que puedo abrir y cerrar los cajones Vale Luego Por aquí yo quiero poner la cocina A ver Estoy haciendo arte aquí, ¿eh? Venga A ver Vamos con la cocina Se me ha ocurrido Que podemos aprovechar El espacio que nos da Esta continuidad de diamante A ver Esta parte la voy a dejar así En plan encimera Esta parte yo creo que está así bien Y aquí ya Voy a poner Pues muebles de cocina Por aquí, por aquí Por aquí los meto ¡Uy! Mi cocina va tomando forma, ¿eh? Me va a quedar perfecta Voy a poner los electrodomésticos Como por ejemplo Una buena nevera Un microondas Ah Importantísimo La cocina Y con su echador de humo Por cierto Aquí hay que poner diamante Ahí está ¿Qué más puede hacerme? Falta, sí El horno, el horno, el horno ¿Dónde pongo el horno? El horno yo creo que puede ir bien aquí O incluso aquí Ahí, ahí mejor Y aquí ponemos así cajones ¡No! ¡Me encanta mi cocina! Como no cabe una mesa Voy a poner aquí banquetas Para poder sentarme Yo solo Porque el trueno está muerto Así que he puesto dos Y he pensado ¿Para qué quiero dos? Bueno, y ahora vamos con No sé El cuarto de baño Va a ir aquí A ver Para separar el cuarto de baño Y el resto de la casa He puesto una cortina Porque pared no me cae Y a ver, rápidamente ¡Eh! ¡He oído una explosión! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estáis haciendo? ¡Sí, se ha sido raptor! ¡Mi base! ¿Qué le ha pasado? Seguro que se la carga entera ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No, eso déjese a un dios como yo! Que el mío... ¡Mi base es súper azul! ¡Dios! ¡Parece esto el paraíso! ¡No! ¡Qué es azul pro! ¡No, Dios mío! No, es lo que yo digo será Vale, pues ya tengo cuarto de baño Bueno, me falta hacer una habitación, yo que sé, de ocio Para no querer morirme del asco Cuando tenga que estar aquí en un apocalipsis nuclear Ah, y poner algún detalle de decoración Un poquito de flores ¡Oh, oh, oh! Sí, sí, pero que pasa el tiempo, ¿eh? O sea, que me da prisa ¡Me da tiempo! Hay una forma de salir sin pasar por tu base, tengo que poner ¡Ostras, ostras, ostras! Yo también me voy a colocar flores ¡Qué buena idea, Minecraft! ¡Cállate! Hola, soy Mike Editor Y como estábamos bien mensos cuando grabamos el vídeo Aquí se me paró el tiempo Y no me di cuenta hasta que termine mi entrada secreta Vale, yo casi he terminado, ¿eh? Queda un minutillo He puesto por aquí una salida Para poder salir, que no se diga Se puede entrar y salir a mi base También sé dónde me voy a esconder ya Que va a ser aquí No lo digo en voz alta para que no lo sepáis Vale, voy a poner aquí un estudio Con un calendario para hacer cuánto tiempo iba aquí ¿Pero un estudio para qué? Si tú no estudias, pringao Bueno, pues un estudio gaming Para jugar al ordenador Ahí está Ahora sí, para jugar al Minecraft Claro, pues un estudio Y para tener aquí mis fotos De cuando el mundo era bonito Y se podía estar fuera Y aquí voy a poner esto, un archivador Pero no sé dónde, no me cabe Ah, detrás de esta puerta no hay nada ¡Oh! Voy a poner aquí los archivadores secretos Es que esta es la bodega Aquí es donde están, pues, guardados Todos los suministros para sobrevivir Aquí voy a poner así Voy a poner aquí otro bidón Ahí No, no, no Aquí qué bien se va a sobrevivir Mira en 30 segundos, eh No digo nada 30 segundos ¡Oh! 30 segundos Pues ya he terminado Creo que no me queda nada Ah, sí, sí, sí Decoración, decoración, decoración No tengo esquinas para poner plantas en mi casa Aquí Una Nintendo Switch Para no aburrirnos Que no se diga ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo queda? 15 segundos 14 15 segundos 12 12 10 9, 8, 8, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vale, vale, vale Ya está, ya está Salgo pa' fuera Soy el mejor en esto Tengo ganas de ver qué habéis hecho vosotros ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Se veo pelo, tío, también, eh Aunque, aunque yo creo que lo mío Yo creo que lo mío va a ser una construcción Dios Que supera cualquier cosa Están muy amables ustedes A ver si es que lo mío es lo mejor ¿Qué es eso? ¿Pero qué es esto? Soy el mejor Soy el mejor ¡No es cutre! Bueno, mira ¿Sabes lo que vas a hacer del tirón? Te vas a dar 10 segundos para que te escondas en tu base Mientras voy a sacar espadas y tal Y vamos en 10 segundos a matarte, ¿vale? Prepárate Vale, vale, vale 1, 2, 3 Rápido ¿Qué se ha hecho? Vale, vale, vale Espadas, espadas, espadas Espadas, espadas, corre, corre, corre Espadas, espadas, espadas Vale, vale, vale Vale, estamos, estamos, estamos Pues 5, 4, 3 Te ven mentas, pringao Tienes que se estear Es verdad, es que se estear ¡Uy, no! ¡Allá vamos! ¡Vamos, loco! Vale, vale, vale Está contando el tiempo Está contando el tiempo, eh ¡Hula! ¡Me está contando el tiempo! ¡Me está contando el tiempo! Bunker secreto No hay nada aquí ¡Uy! Me gustaría perder el tiempo un poquito Pero vamos a contar el reloj Vale, vale, vale ¡Uy, no! Tiene bloques, tiene bloques invisibles Estaba, que se va, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¿Dónde se ha ido? ¿Se ha caído? Solo, solo ese mecanismo ¿Pero qué mecanismo es aquí? No hay nada Ya dejadme sin estar aquí Le he visto, le he visto al pringao Le he visto ¡Me ha visto! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no se le puede dar! ¡No se puede romper de verdad! ¡No, no se puede! ¡Joder! ¡No se puede romper! 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 Vale, vale No se puede romper esto ¡Eh! ¡No! ¡No, no! ¡Ahí ya no escapa! ¡Aquí ya no escapa! ¡A la fuera, fuera! ¡De acuerdo, papus! ¡Pues hemos tardado en encontrarte 59 segunditos! ¡Wow! ¡Yo creo que voy a tener fácil superar ese tiempo, eh! Por muchas palabras que os ponga explicados ¡Venga! ¡Vale, vale! ¡Contad 10 segundos! ¡Nueve! ¡Venga! No voy a entrar a mi base ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Que no me ha dado miedo! A ver... 4 Ahí esta Vale, no se me ve nada Estoy con uno metrando eh No se como se entra eh Hay una palanca secreta No podéis ni entrar ¿no? Una palanca secreta ¿dónde? ¿Qué es esto? ¿Esto es un shulker? No podéis ni entrar ¿Qué? ¡Oh padre! ¡Desapareci! ¿What? ¿Cómo que qué? ¿Habéis entrao? ¡Pero cómo se entra! ¡Ayuda! Ah, vale, vale No podéis entrar ¿no? ¡Párate! ¡Ahora, ahora! ¡Lul! ¡Lul! ¡Es que habéis entrado en mi base! ¡Oye, como mola chaval! Vamos a encontrar la rata. Eh, por aquí, por aquí Por aquí Uy... No, no No miréis en el baño eh, que me estoy cagando de miedo. ¡En el baño! Eh, si hay una base secreta loco Si... ¿Qué pasa? ¿No estoy ahí? ¡Ay, crack! ¡En el baño! ¡Desde aquí no veo todo! ¡Que soy un dios todopoderoso! ¡Hala, hala! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡No puede romperlo! ¡No puede romperlo! ¡No vale romperlo! ¿Qué? OW ¡Hombreyy ¿Lo matamos ya o qué hacemos? ¡Jajaja! 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 Pero ¿cómo lo habéis visto si estaba bien escondido entre la ropa? Tengo que admitir que era lo último que nos faltaba por mirar, eh. Era bastante pequeño. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Aaah! La verdad es que no se puede salir, lo he hecho mal. ¡Pero cómo no! Ahí os quedáis. ¡Jajaja! Nos quedamos aquí atrapados. Vale, chicos. A ver. La verdad esperaba hacer más tiempo. Esperaba hacer más tiempo porque no pensé que fuisteis a revisar en los armarios y cajones y tal. ¡Igualmente he conseguido! ¡2 minutos 15 segundos! ¡Era enano! ¡2 minutos 15 segundos! ¡Voy ganando! Comparación con el minuto que hice yo... ¡Ah! ¡Me ganas! ¡Claro! El que vas a tratar de encontrar, idiota. ¡Venga! ¡Vete a esconder! ¡Tienes 10 segundos! ¡Dame una espada! ¡Dame una espada! ¡Vale, corre Raptor! ¡Vame, dame una! ¡Vamos, vamos! ¡10 segundos! ¡Me piro! ¡3 segundos! ¡Vamos! ¡5! ¡4! ¡Ve, papíate! ¡Si está muy lejos! ¡No! ¡Pero ¿dónde se está yendo? ¡¿¡Mira?! ¡¿A dónde se está yendo? ¡Me piro! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Y ya! Vale. ¡No está muy lejos, no está muy lejos! He desaparecido hace poco. Tampoco es tan grande Hay botones Hay una puerta Tiene que haber un botón que lo abra A ver, el búnker es un poquito más grande Que es enorme Que pedo Pero que se ha hecho un jardín aquí No seas un animal No vale transformarse a animales Que no, que no, que no, soy yo mismo Oye, que he perdido un compañero, que está tonto ¡Mórete! ¡Busca! Busca que te mato, eh Lo bueno es que no hace falta No hace falta Hay una placa aquí No hace falta botones para abrir las puertas Que pedo Pero que pedo con esto Oye, no me robáis nada, eh Que has usado chetos, has usado cosas Que no he usado nada Vamos a hacer rápidamente Una investigación de la casa Que buscamos el tiempo Ya vamos a un minuto veinte Ya ¿A qué he pisado yo la placa sin querer? Perdón No me he dado cuenta Está todo lleno de trampas Me está matando en investigación ¡Me tiene hasta un gimnasio! Pero ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Hay una sala de juegos A ver, a ver Yo estoy en una pista Estoy donde hay muchas palancas ¿Eh? Aquí hay que hay muchas palancas No me digas que te lo has matado a rato ¡Ah, lo he visto, lo he visto! ¡Ah, pero aquí reston! ¡Es un mecanismo secreto! ¡Es un mecanismo! ¡No, no, 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 no! No, pero está por aquí Está por aquí Estás muy serio ¿Eh? ¿Qué? He tocado algo, o sea Aquí entra planca ¡Hombre! 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 ¡Oh, no, no! ¿Cuánto? Dos minutos ¡Y diez segundos! ¡Te ganó por cinco segundos! ¡Por cinco segundos! ¡Qué signific Blood時間! Loco, oye Tu Búnker es tan maldita mente grande Que yo creo que Si te hubieses metido más al fondo De tu Búnker Ni nos habría dado tiempo para contarte Bueno, ya, pero que pensaba que lo ibas a revisar Por aquí hay zonas que no Tengo un garaje de minicoches Una sala de autos Anda, quita, quita Ahora me voy a meter por ahí Anda, anda, anda Pues bueno, chicos Decir por los coletadores cuál es el búnker que más os ha gustado No me digáis que este Porque es el más grande Porque tenéis complejos raros Decir cuál ha sido el dios Cuál ha sido el pro Cuál ha sido el hacker Cuál ha sido el noob ya lo sabemos Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, papu!